Nuestra compañera Mauricio Claros de la Secretaría de Riesgos de la Alcaldía Municipal de La Paz. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias Natalia. Se nos viene una etapa difícil. Hablamos de lluvias, ojalá intensas y tenemos ya el antecedente y la experiencia de que hay caída de muros, deslizamientos y hay mucho sufrimiento en personas que no toman precauciones. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para evitar que haya conflictos en esta época que se viene? Bueno, está visto de que un 90% de las emergencias que se presentan dentro del municipio son emergencias que pueden evitarse con medidas muy simples. Un 90% de las emergencias son inundaciones domiciliarias, caídas de muro dentro de viviendas y esto puede evitarse con hacer un mantenimiento adecuado de tu sistema de drenaje pluvial, es decir, limpiar tus canaletas, limpiar tus bajantes, limpiar las cámaras que van hacia tu alcantarillado sanitario, hacer este tipo de mantenimientos. En esta época de lluvias evitar tener la hierba crecida, evitar tener pasto para evitar infiltraciones y que esto nos pueda generar movimientos de tierras. Entonces son medidas que uno puede ir tomando dentro de la vivienda, hacer un buen mantenimiento del sistema de drenaje, verificar que nuestros patios estén bien impermeabilizados, que no tengamos rajaduras por donde se infiltra el agua y con esto podemos evitar una gran mayoría de las emergencias que se presentan en esta época. Esto pasa en las viviendas. ¿Qué ocurre en las laderas? Hay también deslizamientos de viviendas y ocurre todos los años. Es un tema cíclico y hasta ahora podemos ver cómo evitarlo. ¿Qué recomendación daría para quien vive en laderas? Bueno, quien vive en laderas en primer lugar cumplir normas de construcción, tener los planos debidamente aprobados. Si no ocurre ese tema, ¿hay forma de impermeabilizar para evitar? No, y además de esto hay que impermeabilizar, hay que hacer peinados de los taludes, hay que evitar que hayan movimientos de rodados, es decir, que caigan piedras. Entonces hay que impermeabilizar, hay que hacer los peinados de talud y sobre todo en esta época de lluvias no hacer cortes, es decir, no hacer excavaciones para ampliar nuestras viviendas, no hacer excavaciones para ampliar nuestros patios, porque esto genera puntos de debilidad que pueden generar derrumbes o deslizamientos. ¿Hay sistemas de descarga pluvial que se pueden instalar ahora, a tiempo? Los sistemas de drenaje pluvial deberían estar instalados al sistema de alcantarillado pluvial que existe en las zonas y también evitar esto, hay mucha gente que saca el tubo con el que capta todas las aguas de su vivienda y lo descarga directamente al talud. Si no tienes posibilidad de poder llegar a un sistema de alcantarillado pluvial, no descargues en medio del talud, o sea, aumenta un poco el tramo del tubo y llevarlo hasta algún sistema, hasta algún sumidero, hasta alguna cuneta para evitar que esto erosione y nos dé inestabilidades en nuestra luz. Ahora, para evitar la caída de muros, los muros dan señales, uno puede ver humedad, grietas, ¿a qué debe prestarle atención y cómo evitar la caída de los mismos? Bueno, en general los muros que se nos caen son o muros muy antiguos de adobe o muros mal construidos de ladrillo, entonces, como tú dices, dan señales, empiezan a gritarse o puede ser que veas que están húmedos, mojados en la parte de abajo y esto ya está dando que haya una falta de resistencia dentro del muro y hay que evitar que le llegue esta agua o hacer refuerzos, curar las grietas para evitar que tengamos estas caídas. Bueno, hay una línea que es inmediata de atención en caso de que haya una emergencia, ¿cuál es? Nosotros como gobierno municipal tenemos la línea gratuita del 114 que está a las 24 horas del día para cualquier duda o para la denuncia de cualquier tipo de emergencia que pueda presentarse. Mauricio Claros, gracias por acompañarnos y por las recomendaciones.